La definición La definición es 58% para la pareja que sigue en el certamen 42% para la pareja que hoy deja bailando por un sueño Récord absoluto de llamados en esta noche 400.000 llamados y mensaje de texto de anoche a hoy para la definición Con el 58% de los votos sigue bailando por un sueño Marianela Mirra y Carlos Cruz Marianela Mirra y Carlos Cruz siguen el certamen Felicitaciones La verdad que estoy muy feliz de poder seguir le agradezco mucho a la gente y la verdad que no le tendría que dar importancia a las palabras del señor Dotto pero quiero responderle porque me parece... ¿Te quedaste mal con las palabras de Pancho? Me parece una falta de respeto total porque yo no soy nadie recién estoy empezando una carrera gracias a Dios que tengo el apoyo y el cariño de esta gente esta gente me elige y esta gente es la que me hace estar acá hoy por hoy y gracias a ellos es todo lo que me pasa y a esa gente yo me la gané con mucho sacrificio hace poco tiempo que estoy pero yo me gané el cariño de ellos y creo que no puede subestimar así a la gente nada más Felicitaciones Gracias Dolo Gracias Sé que te pone mal esto y te pone mal y has llorado mucho No, es que la verdad... Esperá un minuto chicos, esperá Esperá, esperá un minuto No, quiero decir un par de cosas Primero, que realmente me sorprende mucho porque veníamos, digamos, éramos 32 parejas, ¿no? cuando arrancamos y veníamos número 10, número 15 y de golpe estar entre 4 parejas sentenciadas al final de todo y bueno, irnos en esta instancia realmente me sorprende a mí y creo que a la gente quiero agradecerle muchísimo porque 48% es un montón de gente y nunca pensé que tantos iban a llamar así que muchas gracias gracias a todos los que nos acompañaron y la verdad, lo que más me duele es por Pierre y por la gente de Azul que nada, estaban esperando más de nosotros pero bueno, yo la verdad hice todo lo que pude gracias Brunito sos un tesoro y gracias a todos ustedes que nos votaron gracias Fue un placer tenerte, gracias No, y fue un placer la verdad todo, no me quiero olvidar tampoco de eso pero la producción es maravillosa este programa es genial y me encantó estar acá y lamento tener que irme tan rápido la verdad, nunca pensé Gracias